Hola, bienvenido a otra semana de estudio de la Escuela Sabática ofrecido por la Editorial Adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de San Paulo. Bien, vamos a empezar con el versículo para memorizar de la semana, Efesios 4, 11 y 12, que dice Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Como cristianos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínalo, Pablo en su sabiduría nos muestra no solo la unidad que tenemos en Cristo, sino también la diversidad de nuestros dones. Es algo impresionante de contemplar. El apóstol usa la metáfora del cuerpo humano para recordarnos cuán interdependientes somos. Necesitamos unos a otros para funcionar plenamente, pero no se detiene ahí. También señala la idea de contribución, donde cada uno con sus dones, talentos y habilidades contribuye a la edificación del todo. Eso significa que tú, no importa quién seas, tienes un valor inestimable en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano depende de cada miembro para funcionar de manera saludable, la iglesia necesita de cada uno de nosotros, cada uno con sus dones para cumplir la misión que el Señor nos ha confiado. Pero el apóstol va más allá con ese tema de la madurez. Los dones fueron dados para el perfeccionamiento de los santos, que se refiere a la madurez cristiana. Así, en tu camino con Cristo estás llamado a perfeccionarte, a ser cada día más como Jesús, en carácter y en amor al prójimo. Por lo tanto, recuerda, no estás solo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes un papel crucial que desempeñar y eres esencial para la misión que Dios nos ha confiado. Cualquiera que sea tu don, sabes que es valioso y necesario para la edificación de la iglesia. Por eso te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu papel en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás contribuyendo a la unidad y madurez de la iglesia? Y nunca olvides, tu valor viene no de tu rendimiento o de tu posición, sino de ser una parte amada y necesaria del cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Adiós.